Continuamos conversando con Frank Cáceres de Copa Deva. Frank, la historia pasada de la organización comunitaria tiene una fuerte limitación en materia de derechos, que es uno de los objetivos de Copa Deva, proveer derecho al ciudadano barrial que pueda asumir la defensa de sus derechos. El componente político en la experiencia pasada tenía mucho que ver en la organización que se podía alcanzar allí. Sigue siendo una preocupación todavía hoy ese elemento político, que en aquel entonces era de tipo represivo. Ahora tendríamos que ver cómo se expresa el componente político, digamos, en materia de clientelismo, en cuanto afecta la organización barrial. Yo creo que sigue siendo un gran problema. porque es una práctica vieja que se sigue manteniendo por parte de los partidos. El partido del gobierno no está exento de eso. Y lamentablemente eso ha afectado mucho la consolidación de redes a nivel barrial. Porque ciertamente hay cooptaciones que son innegables. Eso es cierto. Hay cooptaciones, hay malos manejos de parte de los partidos, no solo del partido de gobierno, de todos los partidos. De todos los partidos. Y eso desarticula las redes barriales. En la medida que esos partidos con el clientelismo intentan manejar esas redes. Se debilita la organización local. Yo recuerdo las virtudes de Copa de Bejiz. O sea, que ha estado, digamos, no ha sido impactada tan fuertemente por ese fenómeno en su membresía, pero sin potenciales miembros, al igual que otras organizaciones. Entonces, eso le crea un problema realmente a las comunidades nuestras. Pero, ¿podemos decir entonces que el papel educativo de Copa de Bejiz, el trabajar derechos, es el escudo que le ha permitido sobrevivir? No, no, no. Digamos que no solo el poder trabajar los derechos, sino el poder demandarlos, ¿verdad? El poder haberlos hecho concreción en algunos casos. El hecho, como tú dices, que le ha permitido sobrevivir a Copa de Bejiz. No es solo decir, bueno, este puede ser un futuro posible, sino es el haber logrado conseguir parte de ese futuro. El haber logrado decir, miren, como decía el presidente ahorita, con Ciudad Alternativa, con CEDAID, ahí con Miserior, con el apoyo de Miserior, con el apoyo de otras agencias, como Oxfam, Agencias Amigas, y de instituciones del gobierno también. Decir, miren, esta es una sociedad posible, este es un espacio que podemos construir juntos, de manera diferente. Y dar algunas muestras a eso, en los barrios, al mismo gobierno. Yo creo que parte del impacto que ha tenido la organización con Ciudad Alternativa, con CEDAID, poder enseñar al técnico del Estado cómo las cosas se pueden hacer de manera diferente. Chico, para ver, es una intermediación entre el Estado y la comunidad barrial. Sí, en parte ha sido eso. Lamentablemente no siempre se ve así, o sea, lamentablemente a veces se ve solo como un espacio de confrontación desde el gobierno, o desde los gobiernos, y a veces el diálogo no es tan fructífero por eso. Sin embargo, de Copadeva se asume como una suerte de traductor, vamos a decir. ¿Es esa la cosa? Sí, de traductor, pero también de negociador y de espacio que tiene que luchar, porque las cosas no se dan. Yo creo que algo que ha enseñado la lucha barrial es eso. O sea, hay derechos, pero los derechos hay que pelearlos. Los derechos no se... Se puede negociar, se puede... Tú puedes sentarte en una mesa a negociarlo, decir, bueno, vamos a ver cómo trabajamos esto, pero hay que luchar por ello. No se consigue gratuitamente. ¿Qué cosecha puede sacarse, Fran, de todo este trajín del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales Copadeva, este trajín de casi 30 años ya, desde que comienza hasta hoy, ¿qué cosecha hay para la gente, para los otros barrios? Sí, para los otros barrios de todo el país, porque si hay algo que necesitamos es cohesión de las organizaciones barriales. Y eso yo quiero que lo abordemos en el próximo segmento. Vámonos a la pausa. Una investigación que repasa un siglo de aportes sociales. Un libro que llena un vacío a la sociedad dominicana. Luego de esta investigación, de que sin el aporte de la sociedad organizada de nuestro país, no hubiésemos tenido hoy día el Estado ni el nivel de democracia. Que nos permite ver, de un lado, el proceso general de construcción de la sociedad civil, siempre visto de cara al proceso de construcción de un Estado y sociedad democrática. La legitimidad democrática no es posible concebirla sin el reconocimiento a lo que es el espacio de una sociedad civil. Sociedad Civil Dominicana. Aportes para su historia. Una investigación realizada y coordinada por MUDE, el CIES y Alianza ONG. Con el apoyo de Dijekom, el PRI y Unión Europea.